Esta forma del humano de ser tan, 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 tan antinatural Tan antinatural, esta le damos importancia a lo material Y lo espiritual, fue perturbado por empresas Esta forma del humano cuando solo usan, cuando solo usan Solo usan la violencia, policía, Estado, el Estado, te quieren Lo que hagas ante su represión ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la bondad? Perdidos como tú, en la gran ciudad En tu corazón de odio y vanidad Encima dicen que puedes comprar felicidad ¿Dónde está el dolor? ¿A qué no? ¿Dónde está? Ansías, bienes, materiales y eso que más da No nos falta el pan, anilos embutidos Aunque estemos en una crisis sumergidos No nos falta abrigo, algunos el techo No nos falta nunca, nunca el humo en nuestro pecho No nos faltan medios, aunque suban los precios Lo que sí que no nos falta son agentes y desprecio Magnos líderes viven en palacio Nosotros los plebeyos agonizando despacio No hay raciocinio, tan solo el exterminio De céspotas, monarcas y de grandeza delirios Si ellos son reptiles, nosotros anfibios Escurridizos, altarines y menos ambivos Si estamos al mar, que marginados nos llaman Quieren en calabozos apagar nuestra llama Y cuando salgamos, no, no nos callaremos Injustos, corruptos, violentos y en extremo Locales, localizadnos, calladnos y encerradnos Tirad la llave al mar y si podréis quemar Esta forma de lo humano de ser tan, tan, tan Tan antinatural, tan antinatural Le damos importancia a lo material y lo espiritual Fue perturbao por empresas La forma de lo humano cuando solo usan Ay, cuando solo usan Solo usan la violencia Policía, Estado, arrestado, requieren No caigas ante su represión No, 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 no Ya que parado estás tú, párate a pensar Que mejor dirección tomar Mártires lucharon con gran dignidad Solo basta con cambiar tu forma de pensar Actúa, acentúa, todo lo que ellos fallen Puntúa nuestra habilidad Atento al detalle, estudios, preparación Manos obreras, herramientas no personas Incapaces son problemas Acelera la erosión delantera Esfera de por estación, CO2, contaminación Espera, radiactividad Vierten petróleo en sus galeras Gotas ácidas del cielo Demuestran su pena Vivo en un barrio obrero Yo me explico Exploto esta cantera Utilizo mi pico Constancia, audacia Y mis artificios Aunque en el sur hallar el norte A veces puede ser resquicio Franquicias de Borancó Mercios pequeños Empresarios, carroñeros Engullan nuestros sueños Dueños del dinero Ser quieren atraernos Teniendo tanto peso Que a su alrededor Porque habitemos Ellos siguen estando podridos de dinero Prefieren despidos A despedirse de sus euros Ellos siguen arriba Incrementando sus ceros Debíais estar todos en quiebra Por... Esta forma del humano De ser tan, tan, tan Tan antinatural Tan antinatural Esta le damos importancia A lo material Y lo espiritual Fue perturbado por empresas Esta forma de lo humano Cuando solo usan Hay cuando solo usan Solo usan la violencia Policía, Estado, Estado Arrestado Te quieren No caigas ante su represión En depresión ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la bondad? Perdidos como tú y yo En la gran ciudad ¿Por qué no me понравense? ¿Dónde está el amor? Gracias por ver el video